hay tapones de todos lados aquí encontrar la autopista hacia una día porque hay en la 14 construcción no construcción sino que están embriagando y esta es la razón toda esta gente que va cortando para salir a la 14 y todo esto que van a los tres temas de 14 también van a estar pillados porque allá atrás hay tapón más los que están en la autopista y arriba el tapón debe estar llegando a ponses mejor dicho estamos un poco y todo por los trabajos de brea que están haciendo ahí en dirección hacia jornadillas allá arriba el tapón para gente que va de ponses a jornadillas aquí está el cruce que de por sí siempre hay un problema pero el tráfico dónde está pero qué pasa que la gente sabe correr más que por un solo sitio son como las hormiguitas hay que ver por la carretera de dónde está el aeropuerto se corta por la experimental y se llega a la 14 de la jornadilla tráfico pesado en dirección de 11 a jornadillas en un caso así deberían ir derecho y tirarse por gavia y se tienen que irse contra el tránsito pero era donde se pone pesado en el área de las letras y todo por gente cogiendo lento era el de la pico aquí están parando por nada aquí están parando por nada como está parada acá está parada a la pico a la pico Y todos por no saber, porque si se mantienen para el lado izquierdo y van a seguir hacia San Juan, pero los que van en el carril derecho son los que se van a tirar para cualquier área de Juanadías en Cotodorel, o si hay las áreas de Juanadías, pues maten a casa a la derecha, pero dejen que estéis libres de la izquierda para los que quieran seguir su curso hacia San Juan. Y antes, vean dónde... Sigue hasta allá, hasta la guancha. Tú me recuerdas para el tiempo del huracán María. Si no era por las escoltas de la policía, los camiones de gasolina no podían llegar a los sitios. ¿Verdad? 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 ¿Nos se nosza. ¡Gracias!